Desde el fin de semana pasado se celebra en Costa Rica la fiesta anual de la literatura. La Feria Internacional del Libro regresó este año con variadas opciones y la editorial de la Universidad de Costa Rica forma parte de ella. En esta ocasión en el puesto de la editorial universitaria se encuentran libros con precios muy bajos. Aquí usted podrá encontrar títulos desde los 500 colones, así como paquetes especiales de obras completas de autores costarricenses. La oferta que tenemos en la editorial abarca todo el fondo editorial, todas las áreas de producción académica y culturales que tenemos, incluidas 24 novedades. La Feria Internacional del Libro se mantendrá en la Antigua Aduana hasta el próximo domingo, 1 de septiembre. Aquí usted no solo encontrará las editoriales universitarias, sino que también las librerías comerciales y las editoriales independientes. Una Feria de Libro con entrada gratuita y un invitado internacional del calibre editorial de México ha atraído más visitantes al puesto universitario. Cuentan las compañeras y los compañeros que están atendidos al stand que sienten que se ha triplicado la visitación y principalmente de gente joven. Bueno, lo que me interesa es poder ver como todas las colecciones que están disponibles, precios, como aprovechar el espacio donde están la mayoría de las librerías y demás para ver pues qué trabajos me interesan. Recuerde que la Feria Internacional del Libro continuará en la Antigua Aduana hasta este domingo, 1 de septiembre, y la entrada es completamente gratuita. Para más información puede ingresar al Facebook de la Feria Internacional del Libro. No deje pasar la oportunidad de acercarse al mundo de la literatura nacional e internacional.